Escucha esta canción, suena a continuación, intentando mejorar el sonido Vamos a ir formación, suenan a partir de hoy, no es otro sábado de lo mismo Banda Sander hoy, llamada Ander hoy, banda Sander hoy, llamada Ander hoy Hoy día tenemos a los amigos de Cien Monos Banda Sander hoy, llamada Ander hoy, llamada Ander hoy, llamada Ander hoy, llamada Ander hoy Su culpa se arrepiente, esa gente sonríe, te sale el sol Y ya ves, que siquiera no fue, tú ni lo hiciera yo Ya no me toca, ya no te toca La gente sonriente, que lleva calambre en los dientes Su culpa se arrepiente, esa gente sonríe, te sale el sol Mira ves, esa pierna fue, tú ni lo hiciera yo Ya no me toca, ya no te toca Logra salir y convidar, de esa habitación El primer paso se arrepiente, esa gente sonríe, te sale el sol La gente sonriente, que lleva calambre en los dientes Su culpa se arrepiente, esa gente sonríe, te sale el sol ¡Vamos! 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 Hola, somos Ciemonos, gracias, llamada Ander. El tema que viene se llama Avatar. Bueno, y es un tema relativamente nuevo. Gracias, Luca, loco, por subirnos un poquito las voces. Gracias, Luca. Gracias, Luca. Mi loco, mi avatar, baila, baila sin parar en el mundo de la ilusión. Su doble gel, aguanta, la tempestad que desata su desvisto. Su desvisto. Su desvisto. Su doble gel, aguanta. Su desvisto. Su doble gel, aguanta, la tempestad que desvisto. Su doble gel, aguanta, la tempestad que desvisto. Bueno, el tema que sigue se llama De los Sueños. Pueden encontrar a Ciemonos en la plataforma, en Spotify, en YouTube, en los escenarios mendocinos, en el Ander. Nunca del lado de la política. La poli. Su doble gel, aguanta, la tempestad que desvisto. Su doble gel, aguanta. Su doble gel, aguanta, la tempestad que desvisto. Estamos cansados, corremos, apurados, a ningún lado, a ningún lado, a ningún lado, Corremos, entramos como un ganado, alma tardero, de los sueños, de los sueños, de los sueños, de los sueños. Y estamos cansados, pero corremos, Asustados, asustados, a guardarlos, a guardarlos. Asustados, asustados, a guardarlos. Asustados, asustados, a guardarlos. Asustados, asustados, a guardarlos. Asustados, a guardarlos. Asustados, asustados, a guardarlos. 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 Muchas gracias, Anoco. Llamada Ander. Cien monos de Mendoza. Bueno, acá estamos con los chicos de Cien Monos. A ver, vengan acá, preséntense. Hola, soy Leo. Guitarra y voz de Cien Monos. Hola, ¿qué tal Pablo? Batería. Tijera, bajo y coros. Legendaria tijera. Bueno, ¿cómo andan muchachos? Falta uno, que somos cuatro en realidad. Pero bueno, está de viaje. Está volviendo justamente este día, pero no ha llegado hasta ahora. Pero somos cuatro. Fernando Fracas, que toca los cintes y otra guitarra. Así que suena también un poco... Ah, el carajo. O sea, falta uno y suenan así igual. Bien ahí, bien. Desde el 2020, más o menos. Claro, en el 2020 incorporamos al Grand Tijer. Y bueno, el Fera nos había dejado hacía poquito tiempo. Y después, por cosas personales, se incorporó hace poquitos meses. Se incorporó hace pocos meses con otra guitarra y con los cintes. Y bueno, pero justo no llegaba hoy porque viajaba. Así que... Pero bueno, hicimos las cosas así como trío y suena. Y dijimos, vamos. De la hostia suena, de la hostia. Bueno, ¿y por qué se llaman Cien Monos? Cien Monos, el nombre nació... Porque la banda arranca en 2008, más o menos. Arranca en 2008. Y bueno, estábamos buscando mucho un nombre. Pero yo venía leyendo la teoría esa del Mono 100. Del experimento ese que se hizo con los monos en una isla del sur de África. Y se trataba más o menos de que si un mono aprendía ciertas habilidades humanas. Después cuando lo soltaban a la tribu, digamos, todos los monos lo imitaban. Entonces pensaba eso que se podía dar como en personas también. Entonces dijimos, pongámosle Cien Monos por esa idea, dale, bueno. Y quedó. Y ya quedó como marca registrada, viste. Vienen tocando un montonazo, eh. Una banda bastante activa, eh. Tocan por todos lados, tienen fechas próximas. Sí, ahora estamos viendo de cerrar algunas fechas. Pero sí... Estamos con el tema del disco. Hay dos temas que se están mezclando. Hay uno que va a salir muy pronto. Que lo queremos sacar con video y todo. Así sale bien multimedia. Directamente subirlo a las plataformas. Como... Como un archivo de video y de audio, viste. Así lo estrenamos. Se llama Gusano, la canción. Y está próxima a salir. Y después hay otras que están ahí todavía calentando motores. ¿No es cierto? ¿Han grabado varios discos ya o no? Sí, hay los chicos grabados. Yo es el primero que estoy terminando de grabar con ellos. Estamos terminando de grabar el primer disco. Que es Efecto Propulsor. Que hay tres temas ya que están en difusión. Que están también en la radio. Y... Eso. Se viene pronto. Los temas que nos faltan para terminar el disco. Queremos sacarlo con video. Pero viste que... Cuesta. Pero de a poquito. De a poquito viene encaminado Efecto Propulsor. Esperemos que sea un Efecto Propulsor. Para todo lo que viene. Para los videos. Como el Under. Todo pulmón. Todo pulmón. Bueno, y que discos tienen? Contá. Hay un solo disco grabado de estudio. Que lo grabó Pablo Canet de Cabeza Mil. Eh... Que se llama Largo Sueño. Es un disco que... Así con... Puedo presupuesto. Hicimos allá por el año 2012. Y quedó en Spotify. Eh... De todos modos. Eso es un buen registro. Pero nada que ver lo que sonamos ahora. Somos otra banda. Somos otro sonido. Otro formato. Así que... Por ahí... Está para tener un poquito de referencia. Pero no tanto. Es un solo disco que está en Spotify. Se llama Largo Sueño. Y después lo demás están las otras plataformas. En Youtube más que nada. Eh... Hay tres temas. Que es Jinetes. Oscila. Y De los Sueños. Que están con video incluido. Así que bueno. Los vamos haciendo rodar a medida que va saliendo. Viste. En vez de sacar todos juntos. Sacamos... Vamos sacando a uno. Y vamos... Y vamos viendo. Vamos juntando plata para el otro. Para el que viene. Claro. Que igual a la que va bien. Ya se está cerrando el disco nuevo. Ya le quedan... No se de cuanto. Tres temas por grabar. Y los videos los haremos después. Pero... Están grabados. Están grabados. Falta la mezcla y el master nomás. Están ahí en proceso. Faltan algunos detalles nomás. Del tema de la producción. Pero están... Algunos ya casi están todos grabados. Faltan dos. Creo grabar. Que estamos haciéndolo a poco. Pero bueno. Dentro de poquito. Sale el disco. Dentro de poquito. Dentro de poquito. Bueno. Queremos agradecer a programas como ustedes. Que hacen el aguante al under. Y... Que esto nos ayuda muchísimo a todas las bandas. Que estamos tratando de emerger de algún lugar. Como el gusano que quiere volar. Bueno chicos. Mil gracias. Mil gracias por acompañarnos en esta locura. Y estar acá. Así que... Le agradecemos. Gracias a ustedes. Gracias a Guille. A Jan. Que sin ellos no sería posible nada de esto. Ellas son las que hacen posible todo esto. Así que aguante Giramundo. Esto es... Llama a Ander. Cien monos. Muchas gracias chicos. ¡Suscríbete! blaming éral